el recinto de la fuente de la ferra unos dicen la ferra y otros dicen la cerrada poca agua en la que está cayendo bueno decir qué estoy en montanejos hemos llegado a las seis y media de la tarde con las restricciones que hay porque las hay pues nos han dicho que a las 10 de la noche no se puede salir del hotel porque aquí el tema del confinamiento lo tiene muy vigilado entonces a partir de la 10 de la noche no se puede salir qué le vamos a hacer están los bares cerrados es lógico y sólo pues se sirven los hoteles en fin este es el recinto de la fuente la cerrada hacía una buena temperatura aquí pasan las acequias llenas de agua clara y así es como se ve con esta panorámica de montanejos lo veis ahí perfectamente que es el próximo que a o o o o o o esplendido parece que se está despejando o se estaba despejando vemos ahí enfrente el morrón de campos no puede estar aquí este vídeo grabado en montanejos es que se está despejando Gracias.